¡Suscríbete! 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 La paz ya no se genera con discursos Me parece que la paz se genera más con lo que uno haga Sí, en ese sentido, pues las letras de Rino lo que hacen es hablar de sentimientos y emociones más que todo Y mientras uno realmente, como decía la canción que tocamos ahorita en el escenario, mientras uno siga el corazón En general todo va a salir bien Creo que el montón de discursos que hay por ahí rondando lo único que hacen es aportar distorsión a la realidad ¿Qué significa para ustedes estar en un festival como Rock al Parque independientemente del público? ¿Qué significa como tal para la banda hacer partícipes de esa 21ª edición del festival? Bueno, lo primero que todo es que hay que reconocer que Rock al Parque es una ventana importante para darse a las bandas a conocer Pero sobre todo es un espacio importante de armonía, cultura y paz, decía esto ahorita Es un espacio donde venimos los que hacemos música y los que nos gusta la música Hacer una masa y pasarla chévere, fácil, eso es Bueno muchachos, invitemos a toda la gente que va a ver esta entrevista Un saludito para la gente de Orbita Rock y que estén pendientes de su vuelta y que estén pendientes de su música Y de todo lo que viene posterior a Rock al Parque Bueno, un saludo a la gente de Orbita Rock Nosotros somos Rino, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Rino Rock En Instagram, Twitter, Facebook, Tinder, lo que quieran Nos van a encontrar, además el próximo sábado vamos a estar tocando en la hamburguesería de Usaquén Bienvenidos todos, el 2 de septiembre vamos a estar en la Rock Café Y en nuestras redes sociales pueden estar viendo todos los avances de la banda Y donde nos vamos moviendo para que nos sigan y se gocen la estampida